Ganó todo, todo y más, ¿no? Sí, señor. Veremos cómo recompone ahora la situación. Me parece de forma inteligente Sergio Bueno se da cuenta que tiene que liberar mucho más a Rodríguez. A Pires lo va a hacer trabajar ya mucho más pegado a la banda derecha, mucho más... Aquí lo vemos automáticamente. Y Dueñas va a componer otra vez la última zona. Bien bueno, ¿eh? Bueno. Cuero. Lo va marcando Cervantes el centro de cuero. ¡Rebote con goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo metió Mauro Cejas un centro fuerte agarra y aplica la grulla de Huntington Beach! ¡La de Daniel San! ¡Impresionante! ¡Esa la daba el maestro Pat Morita! ¡Esa la enseñaba Mr. Miyagi! ¡Observe usted, doctor! ¡Centro de cuero y pib! ¡Para adentro! ¡Daniel Aruso, no! ¡Mauro Cejas, doctor García! ¡Es el nuevo karate kid impresionante! Realmente es fantástico. Cuero aguanta, 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 aguanta. Le tira un pelotazo porque... No, el cuero tiró a gol. ¡Ah! Ni siquiera es un centro, ¿no? El tipo le tira una piedrada, diría el zar del boxeo. Y este tipo va, la compone y la pone en la escuadra. ¡Ah, bueno! ¡Se viene la guarda! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarca! ¡No! No ganó el campeonato del mundo, metió otro gol. Vea usted cómo lo celebra la monarquía. ¡Que está maldita! ¡Que está perseguida! ¡Que se estaba hundiendo! A la cual prácticamente no tenía llegada. En un minuto y medio mete dos goles. ¡Esto no es normal! ¡Qué está pasando! Apareció Aguirre y le pegó de larga distancia. Se sobró el equipo de Chiapas. Y en un minuto y medio, el peor equipo del campeonato le mete dos goles. Sí, displicencia total del equipo de Jaguares. Desconsentimiento, complicidad de la mejora de Monarcas. Aguirre camina, camina, camina. No le sale nadie. Y el tipo no remata con el empeine. Remata con la parte interna al poste más cercano. Es una muy buena definición de este chamaco. Que tiene muy buen disparo a portería. Señor Belín. Y esto, de ser una tragedia, se convirtió en una fiesta. Aguánteme las carnes, señor Belín. Gol con empeño. Gracias a ti apoyamos con servicio de hospitalización a más de 1900 pacientes en el estado de Chiapas. Nacional Monte de Piedad. Ayudar es nuestra historia. Este es uno de los goles del campeonato.